¿Cómo están amigos, amigas? Bonito día a todos Pues agradecer la nominación que tuve por parte de mi buen compañero y amigo de herrería Luna pues recibí la nominación para participar en el Challenge 2020 es un reto que consiste en realizar una pieza un artículo, un producto hecho a base de material reciclado y pues la verdad me siento muy honrado de participar nuevamente y pues veremos a ver que que proyecto es el que vamos a a realizar esperando que sea de pues del agrado de todos y cada uno de ustedes dicho proyecto pues lo realizamos en un en un bonito grupo denominado Unión de Herreros el cual este pues mandaré una imagen para que conozcan a cada uno de pues de los compañeros los cuales este pues tienen canal de en el YouTube en el que muestra cada uno sus diferentes aptitudes enfocadas a la realización de pues de proyectos de herrería algún otro de carpintería diferentes especialidades ¿no? y pues hay compañeros que tienen una excelente calidad en sus trabajos dicho grupo pues está enfocado ¿no? para compartir cada uno de los proyectos en cuanto a la construcción de de puertas aguanes ventanas hechos a base de herrería y también pues se asesora de una manera incondicional cualquier requerimiento que ustedes necesitan enfocado al desarrollo de algún de algún proyecto como les vuelvo a repetir aquí hay unos grandes maestros que han hecho unas obras este muy bonitas muy bonitas la verdad unas puertas unos marcos unas ventanas unos canceles que que pues son dignos de de recomendar y de compartir con todos y cada uno de ustedes mi querida audiencia y bueno sin más sin más preámbulo pues nuevamente tocando el tema del del challenge del reto pues nos enfocaremos en hacer algo 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 bonito ¿no? algo que sea pues no sé diferente quizás a lo que ya a lo que ya sea realizado entonces este pues vamos a vamos a dar marcha a este a la a la creatividad y a desarrollar un producto que sea y como les vuelvo a repetir del gusto de de cada uno de ustedes aquí bueno tengo varios botecitos en los cuales este pues voy juntando hay ocasiones que en la calle se encuentra uno con tornillos con con rondanas con clavos pues todo esto es este un buen material de aporte para pues para realizar ¿no? diferente tipo de cosas de cosas desde llaveros hasta centros de mesa quizás este maceteros también ¿por qué no? fruteros lámparas gran 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 variedad de cosas que se pueden hacer con lo que pues muchas veces las personas tiran ¿no? en la calle y pues va uno pasando y dice uno ay pues esto me puede servir para algo y pues yo soy de las personas ¿no? que pues ahí van acumulando que ya es el tornillito la rondana el clavo quizás la varillita el pedacito de varilla pedazo de alambrón que una vez que ya nos enfocamos a esto de la pues de la creación pues poco a poco pues nos vamos este inspirando nada más que disculpe lo mugroso de mis uñas de mis manos es que acabo de de realizar un trabajo pero aun cuando se pretende uno desmancharse con tiner pues este tarda días tarda días en en que queden completamente limpias las manos ¿no? así que este bueno retomando el el tema pues mire tengo aquí estas piezas por aquí tengo otras más este es de pedacería de unas máquinas que construyo también hechas a base de pues de varios sistemas ¿no? sistemas de polea sistemas de engranaje y todo este despedicio es el que pues es el sobrante ¿no? que pues yo como comentaba en videos anteriores yo pues no no acostumbro tirar este tipo de materiales porque en lo personal me encanta mucho el arte en chatarra ¿no? y que mejor que ahorita que se viene esta esta ¿cómo se llama? que se viene esta nominación por parte vuelvo a repetir de mi compañero de herrería luna pues vamos a echar mano de pues de todos los materiales ¿no? que tenemos aquí y a ver que a ver que logramos hacer y principalmente que sea del agrado de todos de todos ustedes amigos amigas miren por aquí tengo otra batecito tengo varios 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 botes entonces iré viendo cuál es el que pues sacando piezas ¿no? para ver cuáles son las que vamos a utilizar y empezar a desarrollar este proyecto espero no quedarnos mal y que el producto que realice pues insisto sea el agrado de todos ustedes y continuar con la cadenita de de este reto del challenge el challenge mejor dicho eh 2020 y y pues que no se pierda que no se pierda amigos esta dinámica pues cada uno de mostrar este pues nuestras aptitudes para la elaboración de un determinado producto quienes gusten hago la la este la invitación abierta quienes gusten también participar e ingresar a este grupo de de unión de herreros con todo gusto puede hacérmelo llegar a través de un mensaje en los comentarios del video y será para para mí para nosotros un honor el poderlos este integrar a dicho grupo y sin más este preámbulo pues vamos a vamos a poner en marcha entonces este nuestra mente nuestras manos y estamos en contacto un saludo a todos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.